Buenos días, crauleros, crauleras. Hoy cambiamos de modalidad y nos venimos a jugar un ratito con los camiones. Nos hemos venido a una nave y hemos improvisado un circuito, como veis, con manguera de bombero y un pequeño pódium improvisado también, aquí lo veis, con palés. Nada, somos cuatro colegas de RockCat que nos hemos venido, pues eso, a quemar lipos con los camiones. Os dejo unas imágenes, espero que os guste. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.